La reforma fiscal 2014 generó más daños en México, la formalidad de las empresas es una tarea penitenciaria, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente del Estado, la transparencia gubernamental continúa siendo el resto del Estado, las leyes antilavados. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, un saludo con mucho gusto. Justo en este día en el que 4 de noviembre emitimos en medio de este contexto COVID-19, elecciones de Estados Unidos, tendencias de recesión claramente notorias y tendencias de no recuperación aceleradas como se quisiera, así como pues toda una serie de indicadores que demarcan cómo va nuestra economía. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comentar varios tópicos tanto regionales para Ciudad Juárez, el paso a las cruces, con el estudio del BorderPlex de UTEP, así como vamos a estar comentando indicadores de pedidos manufactureros, los famosos PMIs de Estados Unidos y de México, y otros datos extra. Por supuesto, también hagamos comentarios alrededor de la elección en los Estados Unidos. Por lo pronto vamos a empezar y le voy a comentar sobre el reporte del ISM manufacturero y no manufacturero, el cual estoy esperando que se abra en la página, pero que básicamente pues nos va arrojando indicadores que destacan, ¿no? cómo va nuestra economía, en particular la de Estados Unidos, y bueno, con ello pues poder tener pronóstico en corto plazo, eso es el objetivo de un PMI, un pronóstico de corto plazo que permita una toma de decisiones más adecuada en un momento dado. Por otro lado, bueno, pues también el GEM de IMEF arroja resultados importantes y estoy viendo que la página del ISM, del Institute for Supply Management, la cambiaron, así que pues obviamente estoy aquí buscando el reporte. Vienen varios reportes, está el de servicios y el de manufactura, que son los que necesitamos. Entonces, vamos a buscarlo, pero pues recordemos que Estados Unidos venía con una recuperación marcada y en su caso, bueno, pues México con la propia. Voy a empezar con el de México, mejor en lo que logro controlar la página de ISM. Y le reporto, el GEM de IMEF tiene los siguientes resultados. El indicador manufacturero aumentó en octubre 3.2 unidades para llegar a 50.1 puntos, llegando a zona de expansión después de 16 meses consecutivos estando en zona de contracción. Ese es el indicador del mes. Ahora, la tendencia ciclo, que es el promedio de tres meses, destaca un aumento de 1.5 unidades hacia 49 puntos. Sigue en contracción por 17 meses seguidos. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, pues el indicador por sí mismo reporta ya una mejoría, pero el indicador de tendencia ciclo, que ayuda a quitarle errores, o si no errores, exuberancias, alguno de los meses que se haya presentado, al promediar tres meses, pues disminuye esa probabilidad. Y entonces destaca un indicador que todavía sigue en zona de contracción, pero también se recuperó, así que pudiera en dos de dos subindicadores señalar que sí hay una tendencia de recuperación. Quizá lenta, pero bueno, certera en principio. Por su parte, el indicador ajustado por tamaño de empresa también hay que hacer un ajuste por tamaño de empresa. No es lo mismo lo que le ocurre a las operaciones de grandes empresas, que son pocas en el país, comparado con las de pequeñas empresas, que son muchísimas, ¿no? Recordemos los datos de NUE, más o menos 5.400.000 empresas en el país, más o menos 5.300.000 pequeñas. Así que hay, y medianas hay como 50, 60.000. Entonces hay entre 20 y 40.000 grandes empresas. Entonces realmente se tiene, da mérito para hacer un ajuste correspondiente. Y en función a ello, es como plantearía el resultado que corresponda, ¿no? Dado esto, también al haber una mejora en el tamaño de empresa, pues, y además tener cuatro meses consecutivos con ese ajuste considerado, pues obviamente tendríamos, ¿no? La posibilidad de un efecto de recuperación notorio en el sector manufacturero. Ahora vamos al no manufacturero. El indicador IMEF no manufacturero registra en octubre una caída de 1.1 unidades para cerrar en 47.7 y llegar a una zona de contracción por nueve meses consecutivos. O sea, el indicador de octubre para no manufactura, que es comercio y servicios, sí tiene una tendencia todavía bajista. La serie de tendencias ciclos, sin embargo, sube 0.8 unidades hacia 47.6 y sigue en contracción 18 meses continuos. O sea, cuando sale el ajuste por exuberancias, destaca que el indicador no necesariamente está mal o tan mal como propiamente el propio mes de octubre pudiera arrojar. Para esos efectos, de cualquier forma, tiene 18 meses aún en recuperación en el escenario de contracción. Y cuando se hace el ajuste por empresa, igual que el manufacturero, en este caso cae 0.6 unidades para 48.9 puntos en zona de contracción 11 meses consecutivos. Entonces, de tres subindicadores, el no manufacturero nos arrojaría dos negativos, uno positivo. Y en su caso el manufacturero tres positivos. Así que el dato del YEM de IMEF en el mes de octubre sugiere que el rebote de la actividad económica es asimétrico. Ciertamente hay en el sector manufacturero una mejora firme y cruza la línea de expansión. Y en su caso, el indicador no manufacturero que abarca el comercio y los servicios registra una caída y se aleja del umbral de contracción y expansión. Por lo tanto, la mejora en el manufacturero fue similar para empresas de diferentes tamaños, mientras que en el sector no manufacturero el deterioro es mayor para empresas más pequeñas. Y es notorio, ¿no? Finalmente a partir de junio es conocido el hecho de que hay reapertura manufacturera, sobre todo las exportadoras como las maquilas, pero muchas empresas pequeñas, sobre todo de comercio y servicios, no permiten las autoridades reabrirlas. Y hoy, con el nuevo decreto, que también ahorita vamos a comentar al final, pues también en misma tesitura llevan a la posición de no permitir apertura de ciertas operaciones comerciales y sobre todo en la escala pequeña, pues el obvio riesgo terminen quebrando, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues este, sad but true, but así es el asunto. Los resultados, junto con otros indicadores de coyuntura económica menos oportunes, pero basados en mediciones de las variables económicas, confirman que la reactivación que se ha registrado en la actividad proviene principalmente del repunte de la demanda externa. O sea, es en mucho, exportaciones lo que repunta la actividad económica en México. Dos, es dado que nuestra dependencia es hacia Estados Unidos, Estados Unidos el que nos impulsa mucho para ese repunte en función de, por ejemplo, maquilas. Hoy que discutimos si la maquila debería cerrar con el decreto, pues aquí hay un principio de respuesta. Lo que más está salvando la endeble mejoría que aparenta tener y asimétrica nuestra economía, según el GEMDMEF, pues obviamente destaca un escenario a favor de que se sostengan las operaciones manufactureras. Claro, son operaciones de aglomeración humana y ante el tema pandémico, pues obviamente tienen que tomar en cuenta muchos criterios. Hay empresas muy responsables, por supuesto, en toda métrica, de tamaño y de subsector económico, pero también hay empresas extraordinariamente responsables. Ayer platicaba con gente que me señalaba que hay empresas en las que maquiladoras tienen Mario Palacios. Ayer estuve en Canal 44. Mario Palacios me comentaba empresas que tienen diariamente, no, semanalmente la aplicación de las pruebas serológicas y a quien sale positivo se le manda a hacer prueba a PCR, todo a costo de la empresa. Una empresa pequeña no tiene ni la capacidad de hacerse, probablemente haces el empresario la misma prueba, mucho menos recurrentemente y a todos los empleados, ni las serológicas que cuestan como 30 dólares cada prueba, ni las PCRs que cuestan como 3 a 5 mil pesos cada prueba. Entonces, obviamente, habrá empresas más certeras en su tino, en su perspectiva y habrá empresas que no lo hagan. Yo creo que el trabajo de las autoridades, más allá de estos secretos, es ir a verificar, si quieren, hasta por muesteos, de las 300 IMEX registradas ante la Secretaría de Economía aquí en Ciudad Juárez o las, no sé, 50, 100 que haya en la ciudad de Chihuahua o las pocas que hay en las demás ciudades del estado, que vayan y verifiquen si efectivamente se están cumpliendo parámetros de protocolo de filtro, de protocolo de reacción ante sospecha o confirmación que ya lo platicamos aquí. Una sospecha puede ser costoso para la empresa y puede ser costoso para el empleado en términos del costo de oportunidad de recibir su dinero. Una sospecha es suficiente para, ay, tuviste con alguien que ya se confirmó contagiado COVID, te tienes que ir 15 días en tiempo de gestación de una enfermedad y una semana para menores de 40 y dos semanas más para mayores de 40 años en términos de lo que pueda ser el asunto de contagiabilidad, no sé si exista la palabra, pero de ser contagioso a terceros. Entonces, en esa lógica, pues obviamente el planteamiento es que las autoridades reforcen su trabajo de vigilancia a las empresas y que en su caso estas asimilen mayor corresponsabilidad junto con sus empleados, proveedores y clientes para los efectos. Y me refiero, por ejemplo, a clientes en donde hay empresas nacionales que con el nuevo decreto que ahorita comentaré puedan tener que cerrar los fines de semana, incluso las esenciales manufactureras y en su caso les estén exigiendo a las empresas maquiladoras, a los clientes, terminar proyectos, pero si no pueden trabajar el fin de semana no pueden terminar proyectos y entonces tienen que comprender que va a haber incumplimientos y esos incumplimientos tienen que llevarse a negociación por causa de fuerza mayor, simple interpretación, negociación, evitemos los juicios y evitemos las acciones contra las empresas y sobre todo promovamos disminuir la propagación del virus. Voy a corte, regreso con más indicadores, no se vaya así aquí en Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios y como ven en pantalla para redes sociales este es el indicador en los últimos 14 años que tiene existiendo y esta es la posición de los indicadores en el resultado de octubre, azul, manufacturero, con mayor repunte y ya llevándose por encima de umbral y que es este puntito negro, esta rayita negra de aquí no tiene, a veces nos dan como un spotlight, aquí está. Este, aquí en pantalla si usted ve el mouse, aquí es el umbral, la línea negra es una línea de, de, no de umbral, ah no, sí, es línea de umbral, pero bueno, el tema es que el indicador está superando el umbral de 50 puntos, no sé, aquí está mal este gráfico con esos 49, aquí deben ser 50 puntos y el no manufacturero está por debajo con tendencia a recuperación, sí, pero todavía mucho más débil y por ende por ello IMEF lo nombra como un reporte asimétrico. Voy al YEM, al YEM, al, no, este no termina de bajarse, no sé, tengo aquí una ralentización en internet, vámonos a IPM que es el de Inegi, no voy a profundizar, tengo dos minutos para corte, este, no voy a profundizarlo, pero el propósito es demostrar que hay tendencia positiva en este indicador, eh, también, pues no sé si asimétricamente, aquí lo vemos, miren, el IPM que solo es manufacturero es 50.7 con incremento de punto 60, tercer mes consecutivo arriba de los 50, después de seis meses abajo y en su caso con alzas de datos desestacionalizados en varios rubros. Aquí está la tendencia del indicador y en su caso, bueno, pues, este, a, una caída profunda y a la postre el indicador en azules es el del mes correspondiente y en negro es tendencia. Ya estamos al aire, me está diciendo Arturo y bueno, pues le estaba comentando aquí en redes sociales en el corte comercial de la radio el resultado del indicador de pedidos manufacturados de Inegi que también demuestra que tendencia manufacturera va bien, ¿no? Ahora nos vamos a ir a nuestra región, el business, el, el border, border, ex business barometer que en su caso este, nos señala y nos promueve el doctor Thomas Fullerton de la Universidad de Texas en El Paso para el mes de octubre en este año. Bueno, ¿qué nos dice básicamente en general? Medido por el ciclo de, por el índice de ciclo de negocios de la zona metropolitana de El Paso de la Reserva Federal de Dallas, el verano 2020 hubo una recuperación hacia septiembre, pero, perdón, se detuvo la recuperación del verano en septiembre y esto no es sorpresa en función de que se terminaron los apoyos federales de 600 dólares semanales en agosto, entonces hay una caída en el ingreso, obviamente hay un escenario de contención, condiciones en El Paso pueden empresagiar un escenario de recesión de doble caída para la nación en general, o sea, es como una base para considerarlo. aunque las tasas de interés de largo plazo están más altas que las de corto plazo, la forma de la curva se mantiene atípica, este, se mantendrá atípica, ¿no?, en el mes de septiembre. Las tasas de tesorería se mantienen en 12 meses con tasas de .15 punto por ciento o más bajas, las notas de tesorería que son más altas en plazo se mantienen con movimientos debajo de 50 puntos base y los bonos que son los de más largo plazo pues están por abajo de 1.5 puntos en septiembre. En la suma, las curvas de las, o los rendimientos de las 12 tipos de tasas o de papeles de la tesorería, notas de la tesorería, son sustancialmente menores de un año atrás. El indicador de estrés económico de los hogares del modelo de UTEP sube en septiembre, el mercado laboral se debilita contribuyendo a más estrés, el programa de asistencia nutrimental o las famosas estampillas en materia de registros en septiembre sube y supera 169 mil por primera vez desde 2018. O sea, empobrecimiento el mes de septiembre para El Paso, Texas. Y encima se ha convertido en la segunda ciudad más problemática con la pandemia. Así que nada atractivo en nuestro entorno fronterizo. ¿Qué más? Tenemos que en materia de hogares las casas se están manteniendo con estrechos márgenes en el mercado. Precio mediano para un hogar de unifamiliar llega a 182 mil o 150 dólares con meses de inventario en 1.5 durante septiembre y gasolina en materia de reservas se mantienen estables con precio hacia 2 dólares por galón. El crudo West Texas intermedio del petróleo se mantiene en 40 dólares por barril con un desempleo en las cruces de 8.7% pues se consigue muy por arriba de lo que fue el año pasado. el desempleo o los empleos más bien no agrícolas caen por 6.7% en el mes de septiembre. Está muy por debajo la tasa de empleo que se compara con el año pasado y es el sexto mes consecutivo con esas condiciones. Los registros de asistencia nutrimental o estampillas también exceden de más los registros de un año atrás. En materia de lo que es la comparativa del tipo de cambio real realmente ha tenido ganancia el peso desde que el dólar con respecto al dólar desde mayo. Estos desarrollos normalmente están acompañados de un incremento en el número de personas cruzando pero bueno sabemos que estamos contenidos los mexicanos para cruzar a Estados Unidos y de cualquier forma hay altos tiempos de espera inducidos por el Custom Board de Patrol para los efectos de evitar propagación de virus. El comercio total está por debajo de los niveles de un año pero el número de camiones cruzando los puentes sigue por encima de un poco arriba el año pasado. Eso a veces ocurre cuando los camiones que van hacia Estados Unidos no están llenos en capacidad y no se logra vender la capacidad completa en función de que no operen como al cambaseo sino directamente de una maquila a su destino final. La nómina de manufactura exportación o sea maquilas está muy por encima por niveles del año pasado y esto ocurre por primera vez desde 2020 en junio. ¿Esto qué quiere decir? Que la nómina ha ido mejorando en estas últimas semanas y esto tiene que ver con también que hay gente que tiene temor de salir a trabajar y entonces van renunciando a los trabajos maquila y se abren operaciones y suben los salarios para jalar gente. Entonces ahí hay temas interesantes de costo de nómina que mejora la capacidad adquisitiva en un entorno tan complicado como el actual. Mientras que los prospectos económicos se mantienen con incertidumbre el índice de órdenes de compra manufacturera en el norte de México se mantiene arriba de 50 por cuarto mes consecutivo en el mes de septiembre eso son buenas noticias pero por ejemplo la construcción en el estado de Chihuahua está caída sustancialmente desde abril la construcción industrial se mantiene un poco fuerte pero la comercial residencial y de sector público son las que han caído la construcción comercial y residencial ha caído derivado de las condiciones de negocio tan frágiles sobre todo en el sur del estado infraestructura del sector público en materia de inversión también ha caído porque el gobierno federal ha sido resistente a permitir bueno más bien ha sido favorecedor a permitir que su déficit de presupuesto crezca en términos de no cumplirlo o sea de hacer subejercicios y bueno pues ahí están las condiciones de nuestra frontera una frontera donde el paso y las cruces están sumamente débiles Juárez más fuerte pero con la dependencia absoluta de las órdenes de compra hacia Estados Unidos y el comercio en materia de camiones pues creciendo interesantemente sobre todo en el entorno correspondiente pero tomando en cuenta esto los camiones no necesariamente van llenos y eso pues obviamente tiene implicaciones importantes al respecto el viernes reportó el producto interno bruto de lo que es México cifras oportunas tercer trimestre y hubo una recuperación y obviamente ante la recuperación una conducta de irresponsabilidad en el manejo del dato este si se vale apostar y si se vale jugar con el tema de yo creo que va a cerrar el año en tanto y te apuesto y le atino y pues está bien el cotorreo entre la gente pero con el presidente no señor López Obrador no haga esas tonterías se ve bastante mal y muy poco serio que ande con que le atinó no es de atinarle no se trata de atinarle ni de apostar a su favor o en su contra se trata de comprender la movilidad y tomar decisiones en cuanto a lo que se está dando y en función de lo que viene o se puede pronosticar los pronósticos tienen como propósito tomar decisiones no tienen como objetivo atacar o no atacar a alguien en función del potencial resultado bueno o malo que ese pronóstico arroje en ese sentido el pronóstico persiste alrededor de una caída del 10% este año con una ligera mejoría para efectos de la capacidad de recuperación en el 2021 a partir de un rebote o sea caer treinta y tantos por ciento como el segundo trimestre y recuperar 12% este trimestre no tiene lógica de comparación la recuperación que será el tercer trimestre tiene en función la característica más clara de que contabilizamos segundo trimestre cae de manera bruta porque abril y mayo prácticamente todos los agentes económicos en México están sin operaciones o con operaciones sumamente alicaídas en función de que su demanda está en cuarentena y realmente nada más cuentan con junio para sumar a ese trimestre una actividad económica por lo tanto comparado con enero febrero y marzo que prácticamente juegan completos por más mal que venía del país pues obviamente cae de manera abrupta el segundo trimestre el tercer trimestre juegan julio agosto y septiembre y entonces por lo mismo compararlo con el segundo trimestre es decir somos un éxito en política económica es una de las estupideces más grandes del universo porque estás comparando dos trimestres el uno y el dos y el tres que tienen tres meses completos de operaciones alicaídos y en desaceleración como quieran comparado con uno de dos de solo un mes o sea por favor en qué cabeza cabe déjense de tonterías en verdad el producto interno bruto se recupera enfáticamente y en función a que es un un trimestre completo donde tres meses completos se opera la gran mayoría de las actividades económicas no todas porque todavía hay algunas en cuarentena y hay otras quebradas que ya nunca más van a volver a abrir pero con las que hay se opera tres meses completos y esos tres meses completos arrojan lo que en pantalla las redes sociales pueden ver en este momento que es por ejemplo PIB total un crecimiento de 12% trimestral 8.6% comparado con un tercer trimestre de un año atrás y 9.8% en la comparativa comparativa anual enero-septiembre o sea enero-septiembre son nueve meses tres trimestres y se compara con lo de un año atrás enero-septiembre 9.8% negativo que es la tendencia del pronóstico no por este dato específico pero tiende a el pronóstico que vamos manejando en IMEF en Fondo Monetario en OVDE en Banamex en HSMC en Escochabank en etcétera 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 ese dato nos debe ayudar a tomar decisiones me hablaba ayer un empresario de la ciudad de Chihuahua y este empresario me decía Alejandro estoy por comprar una bodega industrial ¿qué me recomiendas? estamos en un escenario bien complicado y pues la verdad está mucho la incertidumbre y peculiaridades el precio estaba muy por debajo del de mercado según me indicaba entonces pues es un momento de oportunidad las recesiones son momentos de oportunidad son momentos de invertir claro hay que hacerlo con inteligencia hay que entender los cambios y sinergias que se van a dar a partir de por ejemplo esta pandemia y el futuro probablemente la pandemia nos dure un año más créame es catastrófico lo que digo pero es muy probable que más o menos entre octubre y diciembre el próximo año estemos terminando la pandemia si bien nos va y en esa lógica pues obviamente no podemos estar pensando en que invertir hoy mañana me da rédito o sea tendrá que ser una inversión inteligente de largo plazo adaptativa a una pandemia o a una futura pandemia en algunos décadas esperemos siglos en fin veámoslo por sectores sectores primarios con recuperación y sostenimiento porque sectores primarios casi no cerraron operaciones en abril y mayo y casi no han cerrado operaciones en lo general pero sostienen la práctica monopólica de gran cantidad de operadores que tienen esa posición en los mercados primarios dos sectores secundarios cuando metes en secundarios construcción y manufactura manufactura así se recupera y vean el gol el golpanazo 22% pero construcción está tan golpeada que pues cae de cualquier forma anual y en anualizado nueve meses pues tienes 12.6 es abrupta la caída ¿no? terciarias 8.6 comercial y servicios trimestral reactivación relativa muchos restaurantes cerrados muchos comercios quebrados 8.8 negativo en el anualizado trimestre a trimestre comparado y de nueve meses anualizados 8.8 negativo y entonces aquí viene la pregunta oye yo voy a entrarle a un negocio de servicios por ejemplo el terciario que es la renta de bodegas pues puede ser viable siempre y cuando desglosemos que pasa en el sector terciario y comprendamos cómo se está moviendo la competencia la viabilidad de que te renta en el inmueble etcétera etcétera pero en el contexto de una recesión en principio la primera respuesta es recesión si es momento de invertir porque los precios bajan porque las oportunidades se gestan por ejemplo yo puedo dar una hipoteca de 10 años en residencial por ejemplo a 7.5% anual es una mega tasa que no va a volver a existir no van a bajar de ahí probablemente pero no va a volver a existir después de que nos recuperamos en esta senda de 3, 5, 6 años de recuperación entonces he ahí el contexto de este dato tengo que ir a corte no me ha mandado Arturo pero yo lo mando Arturo no te creas Arturo un saludo y este mándanos a corte por favor para regresar con él bueno estoy tratando de descargar el protocolo nuevo de la federación para tratar ello en en el siguiente corte del estado perdón el nuevo decreto y ya al terminar pues vamos a hablar de las elecciones de los Estados Unidos que nos es fundamental ya vio al principio tanto a nivel nacional como a nivel estatal estamos en un contexto de alta dependencia de la economía de los Estados Unidos así que nos interesa en demasía como resulte su su proceso electoral voy a cortar la radio sigo aquí en redes en no redes sí en redes sociales y no se vaya solo siga en solo negocios y bueno pues este este asunto del del semáforo rojo que arroja la presidencia de la presidencia el gobierno del estado está siendo criticado por muchos está siendo este hasta formulado en son de cotorreo está bien yo no veo mal que la gente pues haga una una senda de memes y demás eso no es importante ni ni conflictivo ni ni dañino pero ciertamente comprender las implicaciones de lo que está pasando en los hospitales del estado de Chihuahua es fundamental están saturados los privados aparentemente tienen una política de no recibir gente pero también por otro lado es que están llenos de otro tipo de operaciones y en ese sentido pues obviamente nos lleva a un contexto bastante delicado en la probabilidad de una mortandad mucho más alta o sea no tomar determinaciones adecuadas puede llevar al estado de Chihuahua a tener una situación grave muy grave en el contexto de COVID y a mi punto de vista le ha faltado mucho a los gobiernos en general del planeta pero dentro de lo malo lo bueno es que las tendencias globales numéricas estadísticas obviamente sin hablar de que un familiar cercano un amigo cercano haya fallecido por esta terrible enfermedad no menosprecio esa situación pero ciertamente los números globales arrojan comparado con la pandemia de la de la fiebre esa española o la pandemia de lo poco que se tiene información de la peste negra bubónica ya de de este este ¿cómo se llama? mil quinientos mil seiscientos más o menos pues la cantidad de enfermos y de fallecimientos no va a llegar a esos niveles ¿si me explico? o sea no estoy en una posición de decir que es un éxito porque le reitero a mi punto de vista tiene demasiados errores nuestros gobiernos pero creo yo que en un cierto alcance este se está haciendo lo que se puede pudiera ser más inteligente sí pero se está haciendo en un cierto alcance lo que se puede en segundos aparece el decreto pero mientras voy comentando el propósito del decreto es disminuir la movilidad yo no siento que los planteamientos rígidamente expuestos vayan a este ya regresamos al aire ya me está diciendo Arturo ya regresamos al aire vayan a a provocar una este tipo contención absoluta o sí pero quizás sea tan extrema que arruine algunas operaciones económicas y eso pues obviamente genera pues incertidumbre genera conflicto para muchos otros y este y eso pues a mi criterio genera precisamente la presunción que es válida en la opinión de la gente de que se es exagerado por parte de las autoridades en este caso estatales en la en la determinación un toque de queda es algo que ahorita se oye muy recurrente en términos de evaluarlo o juzgarlo de manera exorbitante un toque de queda que horror violación de derechos humanos yo recuerdo pláticas con mi papá sobre lo que eran los toques de queda en el 68 por el gobierno de Díaz Ordaz y del regente de la Ciudad de México que nunca me acuerdo del nombre pero por ahí lo tengo en la mente y eso era un toque de queda donde realmente la conducta abusiva de las autoridades policiales era absurda no dudo que haya quien vaya a quererse pasar de vivo hoy por hoy pero no hay un toque de queda hay una inducción normativa que busca disminuir la movilidad y ciertamente ahorita discutía con un buen amigo Carlos Casas Carlos Gutiérrez Casas perdón que me decía oye pero es muy incoherente que a la maquila la dejen operar en horarios abiertos incluso hasta tercer turno y los camiones los apaguen en transporte público a las nueve de la noche tiene razón son cosas a revisar y que se tardó demasiado el gobierno del estado en emitir desde el lunes estaban señalando que iban a plantear estos lineamientos el martes vuelven a juntarse para tomar la determinación y hasta hoy sacan la información es demasiado tiempo para los fechas de este siglo XXI en donde las cosas son así te enteras al instante de los resultados digo aquí yo estoy dando al celular refresh constantemente para ver resultados de las elecciones de Estados Unidos y cada instante me entero antes que los medios puedan estar publicando al respecto entonces en esa lógica desde mi punto de vista el gobierno también tiene que actuar en consecuencia tiene que ser más rápido usted ha escuchado que al Banco de México se le requieren sus minutas cada vez más en corto plazo de cuando se tomó las decisiones de política monetaria que se disminuya la incertidumbre esa es la clave ayer platicaba con Mario Palacios de eso en el programa de zona certificada que me invitaron y este precisamente ese es el tema en tema de la elección de Estados Unidos este el hecho de Donald Trump en el poder no es que sea mejor por ser pro negocios o no o que Biden sea peor porque no tiene esa clasificación esa categoría el problema es que Donald Trump tiene una sobreexposición pública que genera mucha incertidumbre cualquier cosa que dice y entonces lo que quieres en el escenario del contexto económico es que la disminuya que la incertidumbre baje que sea menos que no sea una recurrente pesadumbre este cualquier acontecimiento que ocurra y entonces cuando el lunes el gobierno estatal plantea la posibilidad de de hacer un acotamiento por medio de decreto de la movilidad de la gente pues obviamente el que se tarde en tres días es terrible y claro yo puedo entender las justificaciones si los abogados tienen que hacer su trabajo los abogados del gobierno muy fino pero terminan equivocándose también entonces en esa lógica pues es mejor que salgan desde el principio decir esto va a ser los alineamientos estamos trabajando en la reglamentación y en coordinarla y los cotejas con las pares privados como por ejemplo en el caso de las maquilas index y entonces tratas de evitar este tipo de conflictos que se dan vámonos al decreto en concreto y este y vamos a ver qué tenemos que cumplir independientemente que sea absurdo o no y cómo conducirnos en un escenario de recomendación de mi parte obviamente yo no le puedo decir a usted que haga pero sí como planteamiento de conducción acuerdo 127 2020 se va a fijar básicamente todo esto circunda alrededor de un horario de restricción la movilidad limitada en el estado de Chihuahua o sea todo el estado es lunes a jueves de las 7 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente o sea en esos horarios hay una restricción de movilidad y los viernes de las 19 horas hasta el lunes a las 6 de la mañana esto es de nueva cuenta no un toque de queda porque quizá haya quien tenga la imperiosa necesidad de salir y pueda justificarlo si es contenido por una autoridad pero en buena medida requiera o se requiera un posicionamiento de expresar y justificar incluso si puede documentadamente el razonamiento de su salida entonces importante clave a las y es estatal entonces obviamente por ejemplo si usted va a salir en carretera está también en el estado Chihuahua la carretera de las 7 de la noche hasta el lunes a las 6 de la mañana le van a hacer actos de molestia para no salir obviamente las disposiciones aplicables son semáforo rojo en función de los horarios que si tenemos permisibilidad o sea de las 6 de la mañana a las 7 de la noche de lunes a jueves y hasta los viernes de lunes a viernes realmente porque los viernes a las 7 es cuando se pierde la movilidad y van a ordenar la suspensión en los horarios de restricción la suspensión de todas las actividades económicas que no sean las siguientes o sea estas son las excepciones quienes tienen libertad de estar abiertos toda operación de salud servicios hospitalarios equipos médicos privados o públicos toda hoy un dentista una fisioterapeuta etcétera etcétera clínicas laboratorios rayos X veterinarias farmacias que tengan local independiente si están adentro de un centro comercial lo más probable es que mañana tienen que estar cerrados bueno así lo dice o en tiendas departamentales o en supermercados y bodegas entonces son locales expuestos tienda independiente tres excepciones tiendas de abarrotes smart operadores de Ciudad Juárez saca un anuncio que va a cerrar el fin de semana no tiene que cerrar el fin de semana abarrotes se permite mantenerlas abiertas carnicerías cremerías panaderías tortillerías tiendas de conveniencia con menos de 300 metros cuadrados de era comercial quizá que es el tema de smart que sus tiendas puedan ser más grandes pero realmente el énfasis del mercado del tamaño es a tiendas de conveniencia la sección abarrotes bueno aquí es que está mal escrito esto permanecerán cerradas las que operan en tiendas departamentales supermercados y bodegas ahora smart no es propiamente un supermercado es una tienda de abarrotes porque realmente no tiene a mi entender un área de mercería o de ropa o de cosas terceras o muy poco creo yo que debería mantenerse abierto walmart por ejemplo si tiene toda una operación mucho más grande que meramente abarrotes y quizá ellos esto es que disminuya la aglomeración esa es la temática que más puede mantenerse abierto producción procesos empaque y distribución de alimentos de canasta básica y perecederos toda la operación primaria y toda la operación de producción y de procesos de alimentos servicios de seguridad una empresa de alarmas una empresa de vigilancia de videovigilancia una empresa de guardias etcétera etcétera y procuración de impartición de justicia así que los juzgados no deben de cerrar equipos de auxilio base de auxilio y protección civil obviamente privados y públicos servicios básicos de generación de energía agua y telecomunicaciones solo para conexión y mantenimiento de redes de telecomunicación públicos y privados telefonía internet tienen que mantenerse sosteniendo solo el servicio para conexión no contratación de líneas no compra de cosas extraordinarias etcétera servicio postal paquetería mensajería se mantiene abierto ajustadores de compañías de aseguradoras pues imagínense la impureza necesidad de que tomen nota de un accidente restaurantes solo con servicio de domicilio y para plataformas digitales que transiten para ese fin fuera de esos casos no se permite recolección de pedidos en el establecimiento ya no se va a poder para llevar tienes que pedir a domicilio a fuerza en restaurantes hoteles sin actividad en áreas comunes gasolineras y gaseras 100% servicios funerarios 100% obra pública que aquí pues son de esas críticas que le puedes hacer bien fácil oye porque obra pública así y la privada o no a poco en la obra pública este no te infectas de COVID y en la privada no esas son las cosas que no cuadran con certeza pero se entiende que es supuestamente en la obra pública digo por ejemplo ahorita lo que estamos teniendo aquí en la triunfo de la república con la troncal del BRT van a tener los cuidados correspondientes vamos están seguros bien se podría aplicar la misma auditoría o revisión a la obra privada aeropuerto servicio ferroviario carreteras tiene usted un viaje en puerta el aeropuerto va a estar abierto o en camión o en tren pues las cosas que se mueven en tren transporte en términos de lo previsto del presente acuerdo ahorita comento algo de transporte minería y servicios públicos municipales y en transporte pues es transporte público suspendido de 21 horas a 6 de la mañana lunes a viernes sábados y domingos con reducción de rutas y también suspensión de 21 horas a 6 de la mañana a mí me parece peligroso el tema de 21 horas sobre todo porque estás dejando en híbrido a las manufacturas que si operan con horarios normales entre semana pero un torno nocturno pues salen en la madrugada a las 11 de la noche en qué se van a ir si no tienen transporte la empresa y suspenden a los Ubers al horario de restricción y dejan abiertos los taxis porque es conceder una posición hasta de competencia económica inequitativa a mí me parece errático en varios puntos pero son cosas que tendremos que cumplir hay que alinearnos y pues no hay más voy al último corte regreso en segundos no se vaya sigue aquí en solo negocios y seguimos aquí en solo negocios y ya me voy al presidential a nuestro primer es Google presidential report ¿no? este para platicar de las elecciones y con ello pues promover ¿no? la inteligencia de las decisiones o sea ayer yo lo comentaba con Mario en su programa que me invitó yo no veo una gran diferencia entre que gane uno u otro candidato para la perspectiva del comercio exterior mexicano el T-MEC y en su caso como lo vimos al principio que nuestra reactivación está dependiendo más del comercio exterior que cosas internas pero yo sí veo que el presidente Trump tiene su conducta peculiar que provoca demasiada incertidumbre a nivel global y quizá lo que menos necesitamos es seguir sumando incertidumbre en el contexto de la pandemia de cualquier forma como están los resultados en este momento lo más probable es que si gana Trump se acabe el asunto y si gana Biden este esto se judicialice y yo ayer decía bueno ya estamos entrando al aire regresamos al último segmento y ya como una especie de comentario más en la perspectiva del acontecimiento contextual el el asunto de las elecciones en Estados Unidos se encuentra en ese momento según Associated Press por medio de Google Joe Biden con 264 de 270 votos de colegio electoral para ganar Donald Trump con 214 pero en este momento esos 6 votos que son la diferencia para que gane Biden se están contabilizando por ejemplo en Nevada con un resultado muy apretado una proporción de 75% de las votaciones tomadas en cuenta solo le lleva 588 mil votos Biden a favor Trump 580 mil o sea 8 mil votos de diferencia y obviamente con el 25% de este tomado en cuenta pues es muy fácil que se voltee el asunto todavía faltan también los resultados electorales de de este Filadelfia Georgia y Carolina del Norte y para los puntos de vista de algunas de las empresas que están involucradas en estas contabilidades este hay por ejemplo Arizona todavía no confirmado Michigan todavía no confirmado aunque Google y este Associated Press si en particular si lo están confirmando entonces obviamente todavía nada está dicho de manera absoluta el punto en concreto al que voy es que dado ese contexto pues en lo que se resuelve la contabilización de votos un punto y en lo que en su caso pueda llevar eventualmente esa contabilización de votos que favoreciese en su momento al señor Biden pues obviamente este puede provocar un contexto errático de de la determinación de la decisión yo soy de la idea en este momento de que vamos a sostener la incertidumbre más o menos unos 15 días o 10 días máximo en términos de contabilización electoral por correcciones que se den sobre todo por los votos que la peculiaridad de la ley de de quién es de Pensilvania se le brinde la la contabilización de los votos hasta el día de la elección o sea el problema con Estados Unidos comparado con nuestra elección es que allá un candidato a presidente compite en 50 elecciones y ganando cada elección arroja un número de votos que tiene cada estado 50 elecciones por 50 estados que tiene cada estado en función de lo que es el este el número de población de cada estado le da un cierto número de representantes en la cámara de representantes y en su caso le da un número de votos en colegio electoral y dado ese contexto pues entonces lo que termina ocurriendo es que por ejemplo Georgia tiene 16 votos electorales y Nevada que es el que estoy buscando que me diga tiene 6 con estos 6 que se confirmaran para Biden ganaría Biden pero está tan estrecho y todavía faltan tantos votos a contar que es difícil confirmarlo en este momento Georgia en su caso está muy estrecha también la competencia pero con sesgo a favor de Donald Trump están que serán 40 mil votos de 5 millones y traen el 97% contado o sea está muy muy estrecha la posición pero ya cerrándose para una determinación final en el caso de Carolina del Norte este traemos que serán 80 mil votos de diferencia 94% de la elección contabilizada también estrecho margen pero ya cerrándose como para pensar en que ya no haya vuelta y en su caso Pensilvania tiene se ha venido cerrando tenía como 600 mil votos a favor Trump en este momento tiene 154 y 100 250 y 260 mil votos de diferencia se ha venido cerrando mucho conforme van contándose los votos de correo luego entonces le decía se tiene 50 competiciones básicamente de 50 estados este en la en la unión americana y cada estado tiene sus propias leyes electorales y entonces por ejemplo los votos por correo que allá se permiten en México ser impensable una cosa así los votos por correo se contabilizan en algunos estados desde semanas atrás y en otros estados desde el día de la elección en Pensilvania es un ejemplo que la contabilización se hace desde el día de la elección y entonces eso me lleva a pensar que obviamente genera como como inestabilidad ¿no? en la determinación que corresponde esto en todo caso provoca incertidumbre y dicha incertidumbre provoca un dejo pues de de un cierto alcance de de a promover la intención o el planteamiento de Donald Trump de promover el el correspondiente caso de juicio ¿no? en contra de la determinación el asunto creo yo que está más vinculado a que va a ocurrir eso en la eventualidad de una este condición donde Biden gane ¿no? se le declara el ganador a Biden si él gana entonces podríamos tener este contexto este conflictivo notoriamente desarrollado y pues bueno no va a haber otra más que chutarnos el proceso electoral en juicio ¿no? en proceso judicial en las siguientes semanas también la parte positiva es que para el 20 deero tiene que ser resuelto entonces ¿no? 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 Gracias. ...plantearle la posibilidad de aguantar este segmento de casi dos meses y fracción en el acontecimiento. En el caso concreto de que gane Trump, difícilmente veo una judicialización, más bien la exigencia de contabilizar todos los votos y hasta ahí. Y pues ya no hay oportunidad para que gane con amplio margen Biden, entonces todo se va a quedar entre un Biden ganador con estrecho margen y potenciar judicialización e incertidumbre dos meses y fracción, o un triunfo de Trump y punto. ¿Yo qué prefiero? Apuesto más a una posición donde la incertidumbre ceda. Si hubo, hay un error con mi audio, perdón, Arturo. Entonces, en ese sentido, pues obviamente tenemos que trabajar en función de elevar la certidumbre, incluso en México, en lo que nos corresponda. Vamos, el punto en concreto que quiero comentar es que el escenario de incertidumbre con Biden ganador es de corto plazo. El escenario de incertidumbre con Trump es de mayor plazo, a reserva que al declararse ganador y Biden lo reconozca y no haya más tema, Trump cambia radicalmente a un hombre que aporte puras ideas certeras. Yo no creo que vaya a ocurrir eso, pero ciertamente, en buena medida, pues yo creo que esos son los contextos que podemos predecir al respecto. De cualquier forma, independientemente de las elecciones, las provisiones normativas en los Estados Unidos, desde mi punto de vista, plantean en buena medida la viabilidad de que las cosas continúen, incluso con una incertidumbre judicializada. Vamos, incluso entraría enero, un año nuevo, que si bien el presupuesto estadounidense se mueve raramente con medio año, pues también reconocen el año natural, y en su caso, empezaría enero con operaciones gubernamentales, como cuando se da los cierres de gobierno. O sea, la incertidumbre no sería tan grande como, por ejemplo, la incertidumbre que puede generar un movimiento armado o cosas de ese tipo, que esperemos no lleguen a esos grados. En fin, el contexto está muy cerrada, la posición. Le reitero, en este momento Nevada es la clave, pero le falta el 25% de contabilización de votos, y la diferencia en ese momento es de 8 mil votos. Entonces, no hay mucha certeza de que con ese estado se amarre para ya confirmar a Biden, y en su caso, entrar al proceso de si se va a judicializar o no. De cualquier forma, perdiendo Nevada a Biden, tiene la opción en Georgia, en Carolina del Norte y en Pensilvania. Sobre todo en Pensilvania, que conforme el ritmo avanza, tiene la posición clara de que va recuperando mucho terreno a Biden. De cualquier forma, y de nuevo, y reiterando la posición que implica un escenario de incertidumbre, pues lo estamos viviendo en este momento, se exacerbaría de alguna manera ganando a Biden con ese estrecho margen, y se cedería en principio ganando a Trump en términos electorales, pero se ampliaría o se daría la continuidad a la libertad de que Trump continúe poniendo en riesgo muchas cosas. Una de las cosas de riesgo, salubre, es que ha dicho que va a correr al señor Fauci, que es el epidemiólogo a cargo de las operaciones contra la pandemia en Estados Unidos, que si bien ha sido un fracaso en buena medida, pues corriendo a la gente más preparada, no necesariamente vas a mejorar las cosas. Y entonces, pues obviamente también que Estados Unidos continúe conflictuado hacia el contexto de una pandemia que no puede contener, pues nos puede llevar a un escenario de riesgo muy delicado que no tenemos mucho ánimo de enfrentar y de vivir, porque ese detrimento económico en los Estados Unidos nos golpearía a México y nos golpearía a Juárez de manera rotunda. Entonces no es lo mejor. Creo yo entonces que estar atento de esto es importante por esas razones, como mexicanos, y en su caso saber sortear qué viene conforme la determinación de los estadounidenses en su proceso electoral haya arrojado algún resultado. Me están avisando que se nos acaba el tiempo, me dicen con precisión dos minutos, yo diría es uno, de hecho, pues básicamente nada es para despedirme, vimos indicadores, vimos el decreto del Estado, hay que cumplirlo, pero más que nada hay que cumplir y disminuir la propagación del virus. Mire, como conclusión de ese punto, muchísima gente nos terminó infectando y no nos pase mucho, esperemos así sea. Pero en medio del asunto es que hay que evitar la propagación, porque la propagación estadísticamente llevará a gente que sí le pase daño en su salud y que termine requiriendo servicios hospitalarios y si están saturados hospitales, pues la muerte, la muerte se echará. Se nos acabó el programa, nos escuchamos mañana con UTECH, y nos invito a mantenerse sintonizados en el 1.300 de amplitud modulada y más tarde subimos a redes sociales grabaciones de este programa. Muchas gracias, Arturo. Que la pasen excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!